Este viernes a las 6 de la mañana hora colombiana se sortearán las semifinales de la Liga de Campeones donde el Real Madrid vigente campeón de la Champions League es sin duda alguna el mayor predilecto. Al equipo merengue lo acompañan el bicampeón de este certamen la Juventus de Turín, la revelación de esta edición el Mónaco de Francia y el aguerrido atlético de Madrid liderada por el Cholo Simeone. De las cuatro escuadras la vequia señoras hasta ahora el equipo con mejor rendimiento de la Liga de Campeones tras ganar 7 partidos y empatar en tan solo 3, seguido por el atlético que suma 7 triunfos, 2 empates y 1 caída. En el tercer lugar está el Real Madrid con 6 conquistas, 3 empates y 1 derrota y en la cuarta casilla el Mónaco con 6 victorias, 2 empates y 2 juegos perdidos. El equipo con más goles a favor en 10 partidos es el Real Madrid con 28 anotaciones y el equipo con menos goles encajados es la Juventus con 2 dianas. Vale acotar que los colombianos James Rodríguez, Juan Cuadrado y Falcao García harán parte de la fiesta.